Muy buenas, soy Susana Castañeda. Seguro que habéis escuchado hablar de la cúrcuma. Es de uso culinario, básicamente en la India está muy establecido y los hindúes la toman básicamente como antiinflamatorio, como digestivo y con una gran potencia como antioxidante. Ahora bien, en el mercado podemos encontrar muchas cúrcumas. Uno de los factores que influye es si va mezclado con pimienta, fijaos la curiosidad, es mucho más asimilable por nuestro cuerpo. Hay que tomar una cúrcuma que tenga un alto valor en curcumina. Nosotros tenemos cava curmín como principio activo contrastado con estudios clínicos y hace la simbiosis del cava curmín por una parte que hay que tomar menos miligramos ya que se diferencia de un extracto seco, en su potencia que es hasta 40 veces mayor que un extracto seco y luego con la cúrcuma, que como os he dicho la absorción es mucho más rápida por nuestro cuerpo. Y nada más, hay que probarla, una cápsula al día y con eso es más que suficiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!